La segunda vez que nosotros participamos en esta corrida de la confluencia desde la Subsecretaría de Ciudad Saludable, Secretaría de Ciudadanía, que conduce la doctora De Giovanetti. En esta oportunidad, nosotros, es una caminata de dos kilómetros, esta caminata es una caminata recreativa, familiar, con nuestros amigos de cuatro patas, con los animales no humanos. La verdad que se han inscrito alrededor de 300 familias. Va a estar todo el equipo de bienestar animal y de protección animal y el área de sociabilización de los animales que está dentro de la Subsecretaría. Vamos a tener un stand de parásitosis urbana, donde van a poder charlar con los veterinarios y se les va a entregar la pastilla de parasitaria a los animales que asistan. También la caminata se va a dividir en dos, en una parte los animales de mayor porte y después salen los animales más chiquitos. Tanto las dos partes de la caminata va a estar acompañada por el equipo veterinario, por cualquier cuestión que suceda. Y recordamos a los participantes que es obligatorio la correa y el collar y para los animales temperamentales el bozar. También la caminata los va a acompañar el área de sociabilización por cualquier inconveniente que tengan con su amigo. Va a estar para guiarlos cómo llevar el animal correctamente con la correa. Y estas caminatas que nosotros hacemos todos los meses, pero esta vez con una magnitud mayor, es importante porque lo que hacemos es enseñarle al ciudadano y a la ciudadana lo que es compartir el espacio público con respeto hacia las personas y hacia los animales. Lleguen con tiempo porque se les va a hacer un chequeo veterinario a los animales que participan para no tener ningún tipo de inconveniente en la caminata.